Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos hoy a mi semana de My Hero Ultra Impact, bienvenidos de nuevo al canal y hoy os traigo un videito en el cual os voy a explicar todas las misiones limitadas del mes de marzo voy a intentar no dejarme ninguna porque sé que hay gente que a lo mejor no puede entender bien el inglés o no comprende mucho el inglés y por ello creo que este vídeo es bastante interesante y os puedo ayudar a completar las misiones bastante, bueno, de una forma bastante sencilla porque son misiones que ya os digo yo, que si nos ponemos seriamente a completarlas yo creo que en literalmente 4 o 5 días podéis completarlas absolutamente todas y tenemos 18, así que ya os digo, mucho tiempo para completarlas a no ser que estés haciendo redroll aún, yo te digo que vas a tener muchas facilidades para poder pasarte todas estas misiones lo primero que vamos a hacer va a ser ir al apartado de noticias donde nos ponen por aquí la información, una campaña en la cual tenemos las misiones especiales de marzo esto me da a entender que vamos a tener misiones especiales de cada mes pero también es cierto que precisamente en esta publicación tendríamos Special Missions First Half eso quiere decir que tendremos otra mitad, ¿no? si tenemos una primera mitad, normalmente tenemos una segunda mitad ¿habrá dos mitades cada mes? no lo creo, realmente no lo creo sí que es cierto que son 18 días, lo que es casi medio mes y podría tener sentido pero también es cierto que no sé exactamente cómo van a hacer las misiones especiales de marzo segunda parte, si estas misiones especiales de marzo, primera parte, acaban el día 28 ya no serían las de marzo, serían las de marzo-abril ¿no? no sé, es un poco raro espero que vayan haciendo esto de forma habitual ya os digo, me parece increíble sí que es cierto que las recompensas a lo mejor no son las que esperábamos y que podrían ser mucho mejores pero oye, son recompensas, son más gemas de las que conseguimos habitualmente y esto es algo que se agradece, por lo menos yo que agradezco muchísimo así que vamos a darle muchísima caña lo que es la consecución de las misiones es muy sencilla son condiciones muy, muy, muy sencillitas con lo cual, pues bueno, os lo voy a explicar por aquí para que no os podáis perder y ya estaría pero ya os digo yo que simplemente yendo a misiones le das aquí, le das a... no, cister no le das a attempt y directamente vas a ir ahí hay ciertas misiones las cuales no vamos a poder cumplir sobre todo esta primera porque, ojo, cuidado, aquí es donde me tiro triple entiendo que la misión se va a poder completar cuando tengamos la memoria del siguiente evento siguiente evento que sabéis que está a la vuelta de la esquina que tenéis un videito en el canal en el cual los principales personajes del evento van a ser Davi y Shigaraki pues yo entiendo que en un evento que podamos farmear al igual que pasó con el de Negire podremos farmear una nueva memoria la cual se va a llamar Delude No sé cómo se produce eso no tengo ni idea pues podremos conseguir esta nueva memoria y podremos subirla al tope con lo cual podremos completar también esta misión esta es una de las pocas misiones las cuales todo el mundo estaba muy tenso en plan de oye, es que no sé cómo se completa de hecho, algunos de vosotros me habéis puesto en los comentarios con lo cual, pues bueno es totalmente normal sé que había gente que no se puede hacer yo le doy a Tent no sé cuál es esa misión no sé cuál es esa memoria no la tengo pues no os preocupéis porque seguramente sea la del evento que no sé si entrará mañana porque ya veis que le quedan 16 horas al evento de Shiketsu que lo pone por ahí pero debería entrar mañana así que sin más vamos a revisar el resto de las misiones misión la segunda misión no sé si a mí me saldrán distintas a las vuestras porque yo ya he completado unas poquitas tampoco muchas pero en general son exactamente las mismas de hecho abajo salen las que están completas con lo cual las podremos ver sin ningún tipo de problema completa la misión 7-13 en hard con Almighty Gran Torino en el equipo as regulars esto qué quiere decir que los tenéis que llevar en el equipo principal como los tres principales esto necesita es necesario que subamos a los personajes no ni muchísimo menos podéis llevar un All Might yo qué sé al 1 un Gran Torino al 3 y si lleváis un personaje lo suficientemente fuerte yo qué sé vuestro personaje main el Baku azul el Todoroki azul el Todoroki verde ya os digo yo que os vais a pasar la misión sin ningún tipo de problema es que os la paséis ya está no hay necesidad de que no se mueran no hay necesidad de absolutamente nada simplemente de que estén en el equipo principal los tres primeros entre ellos tres tienen que estar All Might y Gran Torino lo mismo con las siguientes completa la 9-6 con Amagiki en el equipo hay un SR aquí es donde empiezan los problemas sí que es cierto que si no tenéis esas unidades se pueden complicar algunas misiones es una pequeña putada pero es lo que hay aquí es donde entra el hecho de o haber sumoneado suficiente o tener suerte para que te salgan estas unidades ¿no? ya os digo no soy partidario de esto pero es lo que hay Amagiki yo sí que lo tengo si no recuerdo mal correcto y el Gran Torino sí que lo tengo al final he sumoneado bastante con lo cual pues bueno estas misiones sí que las podré completar continuamos con las misiones ya hemos visto la Amagiki que ojalá salga un personaje UR de Amagiki pronto completa la 9-8 con Kirishima voy a tener que utilizar también un SR completa la 9-12 con Togata y Midoriya como regulars con Mirio Mirio Togata y con Midoriya también tendré que tirar del SR es lo que hay continuamos y tendríamos las misiones de hacer exchange en la tienda de la tienda del Gear Shop podéis utilizar cualquiera de las tiendas del Gear Shop yo de hecho esta misión ya he avanzado bastante porque esto es algo que os recomiendo hacer constantemente que es cuando cuando la tienda se resetea que si no recuerdo mal es cada 6 horas no sé si es cada 6 o cada 12 pero bueno cuando la tienda se resetea os recomiendo venir aquí y resetear unas cuantas veces la tienda yo lo suelo hacer hasta que el update me cuesta 8000 yo suelo hacer las recargas de 2000 las recargas de 4000 y las recargas de 6000 las suelo hacer absolutamente todas merecen la pena al final son muchos recursos que vais a tener ahí siempre entre ellos muchos de ellos los cuales son estos limitados de aquí arriba a la izquierda que ya sabéis que son los que nos permiten darles estadísticas extra a nuestros personajes pero es que si bajáis en algunas de las veces que hagáis el el refresh si bajáis por aquí veréis que también podemos conseguir algunos de estos sin necesidad de que sean los que aparecen ahí que al final son los más limitados podemos comprar simplemente uno de esos cuantos cada vez que se resetea la tienda pero de vez en cuando aparecerá también alguno aleatorio por aquí yo creo que merece bastante la pena al final el oro es algo que os va a sobrar por bastantes lados oye me va a dejar mal y no me va a salir ninguno ya os digo el oro es algo que se puede conseguir por bastantes lados se consigue de las de las patroles se consigue de muchas cosas y bueno cuando más general lo vais a utilizar para muchísimo más que no sea para esto así que pues de nuevo os recomiendo hacerlo y esta misión se va a hacer muy pero que muy rápido y me ha dejado fatal porque no he conseguido ninguna gelatina de esas extra ni de ataque ni de defensa ni de speed en fin que le vamos a hacer y como veis pues bueno completar las misiones muy sencillito 20 gemitas más que de nuevo no es que sea la panacea pero bueno poco a poco completamos el level 4 de la USJ Fire Zone sin hacer skip con Shigaraki como regular aquí es donde ya se empiezan a poner un poco exquisitos esta misión yo la veo complicada o sea hacer el level 4 de Endeavor con Shigaraki en el equipo vale si que es cierto que no que no hace falta que te lo pases al final tienes que completarlo o sea puedes dejar al Endeavor del level 4 tocadísimo y básicamente pues bueno intentarlo en la siguiente vez y completar la misión de una a lo mejor a algunas personas se le complica pero al final lo podéis hacer sin ningún tipo de problema de hecho podéis utilizar vuestro equipo main no tenéis a Shigaraki pues ponéis el Shigaraki del evento que va a salir porque vais a summoner todos porque os conozco aunque os diga que no lo ponéis en el equipo y ya está y lo completáis sin ningún tipo de problema lo mismo que para las misiones pero aquí obviamente al ser level 4 de la OSJ se complica un poquito completa level 4 de la Shigaraki esto obviamente yo no me sale para intentar simple y llanamente porque aún no las he desbloqueado hay ciertas OSJs que no he desbloqueado es decir normalmente suelo farmear siempre la misma con lo cual pues bueno no he llegado a este punto pero es exactamente lo mismo la desbloqueamos y ya está no hay mucho más desbloqueamos bueno tenemos que hacer el level 4 de la zona de montaña de la zona de Shipwork que no sé exactamente qué es creo que es lo del puerto se pone Ship así que algo de barcos tiene que tener completamos la level 4 de la Landslide que está no sé si es como el desierto o algo por el estilo algo parecido no sé utilizando a Davi como regular que aquí ya nos especifican tener un personaje X que obviamente pues bueno sabéis que es el próximo que va a aparecer y es que estas misiones limitadas se nota que están preparadas para sobre todo para que utilices estos personajes pero bueno es lo que hay completamos el level 4 del Collapse Zone intentamos el el USJ 10 veces intentamos el USJ Landslide Zone 10 veces que esto sí que es cierto que es un poco que sí que vamos a tardar al final son 3 veces al día pero simple y llanamente tenéis que tener en cuenta que tenéis que bueno de hecho también funcionará lo mismo de siempre ¿no? o sea quiero decir si yo me voy al Fire Zone ahora mismo no imagino que ahora mismo no tengo vidas pero imagino que si vamos al Fire Zone porque pone try si vamos al Fire Zone entramos y salimos tal y como os enseñé en uno de los últimos vídeos para conseguir los tickets podremos conseguir la recompensa igual estoy prácticamente seguro así que pues bueno estas misiones las podéis completar literalmente hoy a las 4 de la tarde con unas cuantas unos cuantos minutitos de estar entrando y saliendo de la stage no es lo que más me gusta del mundo pero bueno es lo que es completa la tercera completa el tercer piso de la dificultad B del Impact Stage con Uraraka como regular esto es de la B Tower también importante también estamos viendo por aquí unos cuantos tickets de hecho por aquí vemos uno creo que por ahí abajo teníamos unos pocos más completa el tercer piso de la dificultad de la Impact Stage de la misma B Tower con Togata como regular aquí es donde ya me aquí es donde ya me siento un poco más incómodo y es que te piden cosas muy específicas y se nos pueden complicar sobre todo pues bueno yo Togata voy a tener problemas para meterlo en el equipo 3 pero sí que es cierto que es la dificultad A la dificultad A ya puede ser bastante asequible las S se nos complican bastante yo por lo menos pero es que como estáis viendo por aquí utilizar el equipo o sea pasarte el tercer piso la dificultad S del Impact Stage que ahora mismo no sé cuál es el Impact Stage pero bueno una de las Bitowers como os había mencionado con Hawks como regular también se me complica porque creo que solo tengo un Hawks SR y no lo tengo subido y ahí obviamente ya empezamos a sufrir un poquito al final una Bitower en S es complicado consigue 5000 de 5000 puntos en el Impact Stage no es necesario que los consigáis de una es decir podéis conseguirlos en 3, 4, 5 tries porque todos estos puntos se van a acumular así que interesante completa el tercer piso de dificultad B de Eraser con Caminari como regular también se me puede complicar un poquito pero bueno tengo un Caminari por ahí para subir completa el tercer piso de dificultad A de Eraser con Endeavor como regular que esto no lo he completado aunque sí que lo he completado porque realmente ya lo he hecho lo que pasa es que me he pasado la S pero bueno sin más consigue 10.000 puntos sin Eraser así como otras misiones que ya he completado que es pues bueno intercambiar por la tienda por aquí completar la tercera dificultad con Shigaraki como regular que esta sí es de las pocas que he hecho porque bueno Shigaraki es de los personajes que tengo tochos y la misión de Eraser se me facilite bastante y completar esos 5000 puntos que al final pues bueno serían los suficientes o serían parte de los que tenemos que conseguir para conseguir esos 10.000 de la otra misión Cija así que sin más unas cuantas recompensas mucha gente se ha quejado de que no son suficientes yo exactamente yo pienso exactamente igual ojalá fuesen más pero bueno son más que cero y al final se iban metiendo estas misiones limitadas constantemente yo por lo menos las agradezco estoy rozando ya los 1000 diamantes no creo que vaya a tirar en Davi estoy sufriendo bastante para no hacerlo al final esta cuenta quiere basarse en villanos y creo que debería tirar pero honestamente aún no sé qué voy a hacer así que me despido por aquí espero que os haya servido el vídeo espero que os haya gustado y espero que os ayude para pasaros estas misiones limitadas al final pues no me las puedo pasar todas en un vídeo pero bueno es muy muy sencillito os las traduzco por aquí y espero que os haya servido el vídeo y que le deis mucha mucha caña a las misiones recordad los eventos que pone try no hace falta que los completéis podéis entrar y salir y los eventos que pone complete pues ya sufrimos un poquito más para hacerlos así que nada más voy a mirar cuál es la impact tengo curiosidad porque no lo sé tengo que terminar aún los tries de hoy ya me he hecho uno pero no sé cuál es la impact stage no 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 hidden no salía un hidden vale la impact stage es la de deku y la de deku que tiene la de deku que tiene no tengo personajes verdes la de deku se me va a complicar gente la de deku ya os digo yo que se me va a complicar pero bastante además cuáles son los personajes que están busteados pues precisamente los que te piden ¿no? a ver con urraca puedo hacer el apaño pero los demás no tengo absolutamente nada veremos qué se puede hacer ¿no? así que nada más espero que os haya gustado el vídeo si ha sido así no olvides darle un pedazo de like ya os digo yo que la S de este evento yo creo que no voy a poder pero bueno lo vamos a intentar ¿no? así que iremos viendo espero que os haya gustado mucho el vídeo si ha sido así no olvides darle un pedazo de like y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego